Y seguiremos reclamando en las calles y en cualquier otro escenario social que la compañía MUNE devuelva todo el dinero que le ha robado a más de 2.700 familias. Más de 3.000 millones de pesos. Esa compañía le ha arrebatado a todas estas familias que se sacrificaron mediante su trabajo para tener su ahorro, pero que lamentablemente el pueblo franco-macolizano que ha sido afectado en sentido general y de manera particular las más de 2.700 familias no han encontrado el apoyo ni del Ministerio Público ni del Gobierno. Siempre nos mantengamos persistentes contra este caso, contra esta estafa, estos vulgares ladrones protegidos por el Estado y que le legalizaron, le buscaron una ley para que ellos legalizaran ese fraude. Mientras aquí muchos estafadores pobres ahora están con su medida preso. Pero a esta familia oligarca, ¿por qué un daño tan grande que le han hecho el pueblo de San Francisco de Macorí? No, y esa querella que tenemos en contra de ella, más de 300 querellas, no hacen nada. Incluyendo una resolución que hubo de la Cámara Civil y Comercial, donde ellos se comprometieron a pagar de la deuda de capital, un 41.9%, y solo han entregado un 24. O sea, son ladrones consumados por algo. Ellos entregaron esa parte porque saben del robo que hicieron. Entonces, nosotros digamos, ya ni ese 16% que falta, ellos hacen lo posible por devolvérselo a estos infelices que han ido muriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!